Cuando yo era un residente de último año de medicina interna, tuve la oportunidad de hacer una pasantía con el reumatólogo de más antigüedad en mi país, Dr. Sergio Murillo, en el Hospital de Seguro Social y me permitió de primera mano al par de la cama del paciente, conocer más de la especialidad de reumatología y vi que realmente era una especialidad y todavía lo es, en la cual se puede avanzar muchísimo en la investigación, en el conocimiento de las enfermedades, mejorar el diagnóstico, proveer un diagnóstico más temprano y al mismo tiempo llevar a un tratamiento más oportuno, evitando la discapacidad. Y de aquel entonces para acá, he visto menos frecuentemente discapacidades permanentes en los pacientes.